Hola amigos, Cachahuacha en la casa Un buen tema acompañando este tremendo juego Tremendo Aquí estoy subiendo los atributos esos que tengo acá Sombros de la mochila Acá está mi mochila Y ya Aquí tengo algo No mucho lo que tengo, como les dije yo lo compro en los juegos Me preguntaron que es lo que puedo estudiar Defensa Ya estoy flojo, estoy flojo porque estoy estudiando Lo que sea Lo estudio mucho ya Acá pueden ver Eso no puedo subir radio Me costa nada subir nadie Lo importante es estudiar estas Los daños, asperillas Asperillas y almenas Es siempre importante subir Esa no me olvide 14 días Recuerden, antes de subir algo Los eventos siempre Cambien Era próspera es buena Porque queda de la velocidad de construcción La velocidad de estudio Y ciencia Y recordar ir a la maravilla Los que son prestigios Y luz de gloria Ustedes consumen un poco El 50% deuda en las pedras Las pedras es tuyo Así que da un abrazo Os queda ayuda Ustedes preguntan Ustedes menos que saberlo Ya Recuerden que los que son prestigios En la sala de guerra Rango de rendimiento militar Para que sean más power Habilidad de rango militar Van subiendo Van subiendo sus poderes Ya Así que Un abrazo Amigos Un abrazo Estiñando 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 Estamos Juntos Alimento Así que Un abrazo Amigos A todos